Ante el hecho de que un señor juez ha sufrido un atentado, pues nosotros vamos a tomar las medidas necesarias a fin de que los señores fiscales tengan la protección suficiente y no ocurra algo indebido. Esperamos, esperamos que la ciudadanía, aquellos ciudadanos, policías que están inmersos en este tipo de delitos, no tomen represalias.